Ay, me quitamos segura Runez, no queda 3 No puede ser, no puede ser No miraron la Runez Es que tengo que decir entonces Las letras que encontramos en las sopas de letras 5 segundos Si, bueno, eh... Ha salido un vacío Bueno, la táctica de estos hay que mejorarla Suela, suela, suela Que se te caen Bienvenidos a la fiesta El canal, donde en la fiesta montaremos Una gran fiesta, para aquellos nuevos Mi nombre es Adrián, y si os gusta el vídeo, dale a like Suscríbete al canal, y activa la campana Que es gratis, comenzamos Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más Hoy vamos a intentar superar Récord mundiales Para ello he llamado a unas supercampeonas Que son mis amigas Marta, Raquel y Elena Hola ¿Qué tal chicas? Tenías ganas de venir, me han dicho, eh Estabas muy nerviosas ¿Estáis listas para intentar superar Récord mundiales? Pues vamos a por el primero, dentro vídeo Música Bueno amigos, vamos con el primer récord mundial Que consiste en sacar de aquí Un abecedario Bueno, tratamos de hacer 4 abecedarios Para conseguir el récord mundial Tenemos que hacerlo en menos de 3 minutos 21 segundos Jajajaja ¿Quién lleva para 3? Jajajaja ¿Creéis que podemos hacerlo? ¡Sí! Pues a ver, vamos allá Pero ya en tiempo, ¿no? Pero ya en tiempo, ¿no? No, no, no Vamos a prepararos un poco Seguro que el récord ¡Aquí está! ¡Madre! ¡Madre mía, Adrián! Todo, todo, todo Es que tiene todo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es importante ¿Os habéis el abecedario o no? Eh... Creo que sí Me está costando A mía señoría A mía señoría A mía señoría A mía señoría Las tijeras Las tijeras Bueno, pero el abecedario Perfecto ¡Ya vamos! Venga, cero, uno, ya ¿Dónde está? La C Pero te puedes callar Es que me estoy... Pero hay que colocarlo ¡Hombre! 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 ¡Es que si no, Elena! ¡Madre mía! ¡Qué dificilitas son las letras, tú! ¡Madre mía, Julio! ¡Dónde tenía que haber hecho una coleta! ¡Jajaja! Pues te parece más fácil Súper pequeñitas las pinzas de... ¡Me cago en! A ver Pues a la L le voy a quitar un palo Porque no tengo esto ¡Jajaja! ¡Me podes! ¡CALLARO! ¡Dame una C! ¡A te da bien! Espérate Cuando tengas la venida Una sensación de que ya vamos por cinco minutos ¡Jajaja! 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 ¡A,B,C,D,D... Si hay! ¿Qué? ¿Qué uno de ustedes que no hay? F... G... Bueno ya te muestro la C yo Ya la tengo H... ¿Quién es F? H... Y la J... ¡Jajaja! y la cara y ahora y 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